Es un cojillo, ¿no? Es excelente. Esta rata se pone a tirar de... Ahora es excelente. Ahí gira. Sí, un poco de nuevo. Ahí era el hoyo. ¿Eso va? Hacemos un minutito para que se note que estoy dando vueltas, ¿no? Sí. ¿Está, no? Está. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Viste cómo gira ahora? ¿Viste cómo gira ahora? Sí, sí. Pero mirá como ciega es más. Sí.